Una vetusta pared al fondo de un predio localizado en la calle Antonio Flor se cayó hace varios días y afectó a un vehículo parqueado en el terreno de al lado. Los propietarios piden atención a este caso y exigen a las autoridades observar estas edificaciones descuidadas y que representan un peligro ya no solo a bienes materiales sino a la seguridad física de las personas. La propietaria dice haber puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, sin embargo no le dieron atención y hoy se lamenta esta pérdida material. La semana pasada varias personas, entre ellas extranjeras, fueron desalojadas de la prolongación de la calle García Moreno, sector de la estación de bomberos. A decir del comisario Vicente Palacios, los individuos estaban haciendo punto de concentración y alojamiento un terreno donde existe un techo. En este refugio improvisado se encontraron cartones y otros objetos, además botellas vacías de licor. Contaminación visual y auditiva fue el común denominador de la campaña electoral. Casas del centro histórico fueron tapadas con lonas de todo tamaño. Estos materiales son de fácil retiro y eso esperamos que ocurra pronto para devolver la belleza natural de nuestra ciudad. Lo reprochable es que, aunque muy poco, se volvió a las viejas prácticas de pintar paredes y pegar papeles en postes. Ahora, ¿quién retira esto? ¿O debemos esperar que el efecto del paso del tiempo haga el trabajo? Prohibido olvidar a quienes no respetan nuestra ciudad. Por más de media hora, un conductor dejó parqueado su vehículo en la rampa de ingreso para personas con discapacidad y sobre el paso Cebra en la calle García Moreno y Sández. Estos hechos no causan alarma porque a diario ocurre. Los pasos peatonales en Girón son simples adornos que los conductores no observan y que las autoridades no sancionan. Los moradores del lugar llamaron a la policía para atender este caso. La Unidad Municipal de Tránsito invierte recursos económicos señalizando las calles, pero es un gasto en vano mientras no se sancione y ponga orden. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Un grupo de padres de familia de la Escuela 27 de Febrero protestaron la mañana de este lunes frente a la Casa Judicial de Girón en respaldo a una de las maestras de la institución quien fue llamada a una audiencia en materia contravencional penal por parte de la arrendataria del bar escolar, por cuanto habría sugerido a estudiantes no consumir alimentos que se encontraban posiblemente no aptos para el consumo. Según el documento de la función judicial que es público, antes de la comparecencia las partes llegaron a acuerdos. La denunciada hará las debidas aclaraciones delante de los niños de estudiantes, padres de familia que quieran asistir y profesores, aclarando que se están llevando a cabo los controles de las autoridades con la señora del bar. Una aclaratoria en la que se dé a entender a todos de que esto no es personal, sino que es institucional. Eso es todo lo que puedo decir.